¡Cuente! ¡Samba! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Dale! ¡Parate en la utaca, dale! ¡Sinni, sinni, mamá! ¡Dale, dale, 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 dale! El que era la soledad del antirrador Las puertas del sol esperan desde siglos El sabio que sea capaz de desimparar Sus hijos y difíciles misterios Quisiera perdonarte de vacío Estar en tu escalera, sus ojos muertos Su verdadera, la fecha pasará Donde salió el corazón, Jesús, el vencido ¿Dónde es el Señor? ¿De dónde es el Señor? Para saber que sea ella no guía ¡Chantos de libres! ¡Chantos de libres! ¡Dónde es el Señor! ¡Dónde es el Señor! ¡Dónde es el Señor! Y aquellos que nos regalaron, gloria, y sube cuando la voz piensa, queremos el sal de la historia. Es la historia que ha pasado, Bogotá, la cubana es mi casa y por siempre lo será. Nosotros tenemos la historia de la buena, siempre en toda la vida, siempre en toda la vida que pasa. Es la historia de la buena, siempre en toda la vida, siempre en toda la vida, siempre en toda la vida, siempre en toda la vida. Muchas gracias a cada uno de ustedes por traer tantos juguetes. ¡Sí! ¡Ya me casé! ¡Mi casa! ¡Por siempre! ¡Un aplauso para el saludo, claro que sí!